¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Esto es Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Hoy toca un video de física. El tema es movimiento circular. El problema es este. Facilísimo, lo estás viendo en la pantalla. Dice, convierte 20 vueltas a radianes. Entonces, vamos a hacer la conversión. Aquí, para que se entienda mejor, esto es un aerogenerador. Es un artefacto para generar a través del aire energía eléctrica. Se dice energía eólica. Muchos le dicen ventiladores. Esto da vueltas. Lo que da vueltas se dice revoluciones. Y se ejemplifica con este símbolo. Esta bola se dice símbolo teta. ¿Qué significa esto? Se dice distancia angular. Distancia angular son las vueltas. En física se le denota con este signo. Y el problema decía 20 vueltas. Lo correcto es poner 20 revoluciones. 20 vueltas de este ventilador es lo mismo que revoluciones. Es la palabra correcta. Eso lo vamos a convertir fácilmente a radianes. Es decir, esto puede dar giro. Se llama vueltas. El giro se llama también revoluciones. Y el giro se llama radianes. Vamos a convertirlo. Vamos a anotar 20 revoluciones. Y de memoria. Facilito. ¿Cómo convertir 20 revoluciones a radianes? Entonces, las 20 revoluciones, que es lo que nos dio el ejemplo, se multiplican siempre por el valor de 2 pi. Así, de sencillo. Es decir, multiplicamos las 20 revoluciones por el 2 y por el valor de pi. Tú sabes que el pi vale aproximadamente 3.1416. Entonces, las 20 revoluciones que nos dio el ejemplo, por 2 pi. O sea, 20 por 2 por el valor de pi. 3.1416. Y eso ya nos queda como la nueva distancia angular. Que se simboliza así, pero en radiales. Es decir, 125.6 y se abrevia radianes. Esto. ¿Qué significa? Pues las 20 vueltas. Pues uno en la vida real le diría esto, que dio 20 vueltas. Uno no diría 125 radiales. Pero es así como se usa en el tema de movimiento circular. Vamos al ejemplo número 2. Ahora, para este ejemplo número 2, va a ser al revés. Vamos a convertir 300 radiales a vueltas. Entonces, pues vamos a poner aquí en este círculo lo que se llama distancia angular. 300. RAF. A vueltas. Recuerda que vueltas y revoluciones es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el dato que nos da. 300. Y ahora es al revés. Como de radianes queremos revoluciones, pues se va a dividir entre 2 pi. Hay quienes lo pondrían así. 300 entre, como fracción, 300 entre 2 pi. Y el pi vale 3.1416. Es decir, 300 entre y multiplicamos 2 por 3.1416. Eso nos da aproximadamente 6.28. Y con la calculadora dividimos 300 entre 6.28 nos da 47.7 revoluciones. Pero recuerda que revoluciones es lo mismo que vueltas. Entonces, se acostumbra redondear el dato. No conviene ponerlo en decimal. 47.7 es lo mismo que 48 vueltas. Para que sean giros completos. Por lo tanto, esa es la respuesta para este segundo ejemplo. Conversión de radiales a revoluciones y viceversa. En este tema de movimiento circular en física. Esto es Emanuel Asesorías. Suscríbete ya al canal. Aquí te dejo más videos míos de mate, física y química. En la descripción del video te dejo enlaces. Ve a ellos, dales clic para que te redireccionen a más ejemplos. Hechos por mí paso a pasito. Para que la entiendas de volada. Te envío saludos desde México. Y suscríbete ya a Emanuel Asesorías.